Dialogar con el precandidato a intendente del Bolsón, Bruno Pobriano. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabián. Buenos días para toda la audiencia. A ver, lo escuchamos. Bueno, Pobriano, ¿qué hace el Relojo usted? Estamos invitados, nos ha invitado el candidato a gobernador Mario Las Neves, junto con Mirko Sudruc, Pablo Novo, el Turquito Jamed, que estuvimos reunidos en la semana tratando temas comarcales, viendo de qué manera se puede encarar una acción o un trabajo en conjunto de la comarca y en base a esa invitación, a ese marco, es que estamos hoy acá. Bueno, sabemos que está trabajando mucho, inclusive con el intendente actual de Lago Pueblo, Iván Fernández, con quien se va a reunir la semana que viene, ¿realmente articulando algunas cuestiones a futuro? Exactamente, trabajando en esta cuestión que hacía referencia recién, que es el trabajo comarcal. Nosotros somos unos convencidos que la comarca tiene que trabajar en conjunto, tiene que trabajar como un bloque, porque es la única manera que tenemos para crecer y para salir adelante. Bueno, Jogliano, ¿le haría bien a la provincia de Río Negro que Las Neves sea el próximo gobernador de Chubut? Totalmente, Mario Las Neves ha sido un gobernador muy exitoso, que ha trabajado muy bien en la provincia de Chubut, y por supuesto puede articular a través del provincialismo, como es Alberto, un partido provincial, el trabajo hacia adelante de las dos provincias en conjunto. ¿Pueden haber políticas en común para la comarca en línea entre ambos gobernadores? Sí, totalmente de acuerdo, el trabajo en conjunto es fundamental, es vital, trabajar en turismo comarcalmente, vender la comarca tanto en Buenos Aires, en Comodoro, en todo el país, como en el exterior. El producto comarca andina es un producto fuerte, un producto que hay que venderlo, y en base al turismo es la forma de hacerlo. Jogliano, ¿qué opina de la bomba que cayó anoche, pasadas las cero horas, en Viedma, pero que repercute en San Carlos de Bariloche? Maru Martini no presentó lista a la interna del mejor. La verdad que es algo que se veía venir, porque la verdad que Genuso está trabajando muy bien en Bariloche, y Maru ve muy acotadas sus posibilidades para continuar en la intendencia, y esto seguramente lo ha limitado, lo ha llevado a reflexionar, y se ha bajado. Se habla de que no habría logrado juntar los 300 avales que se necesitaban para poder presentar la interna. Eso puede ser tomado como una especie de excusa, yo no creo que no pueda juntar los 300 avales necesarios. Ella ha llegado con mucho consenso, y tiene gente que la sigue, obviamente. Pero yo creo que la estrategia de ella es ver que realmente no va a poder ganar Bariloche, y ante la posibilidad de perder, se puede haber bajado. La victoria aplastante que tuvo el gobernador Bertinec en esa localidad, por más del 54%, ¿usted sostiene que es la que ha hecho decidir de esta manera a Martini? Ha hecho decidir de esta manera a Martini, como también ha hecho titubear o dudar a algunos otros intendentes de otras localidades que han dicho que se bajan, que no se bajan, y que bueno, que está bueno que se presenten, porque en esto que es la democracia, todo el que quiera presentarse tiene que hacerlo, y es la manera de ver cómo se está, o cómo, si la gente del pueblo lo quiere, presentarse elecciones y ver los votos que se obtienen. Arre, esto muy bien. Poguiano, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia. Gracias.